Las cabañas bosque están situadas en Mar de Plata, en una zona tranquila rodeada de árboles, a solo 1,2 kilómetros de las playas del sur y a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Las cabañas bosque ofrecen alojamientos independientes totalmente amueblados, conexión wifi gratuita y un desayuno diario que se sirve en los bungalows. Los alojamientos disponen de televisión portable y cocina totalmente equipada con horno y nevera. Además, incluyen baño privado con ducha y toallas. Todas las habitaciones ofrecen vistas al jardín. Las cabañas bosque tienen jardín y zona de barbacoa. Hay una zona comercial a 400 metros de las bosque. El aeropuerto de Mar del Plata está a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com